Yo le voy a llevar, después le voy a llevar la mes. Ahí sí. Es una mujer? ¿Y la suerte se la pasó? Mira ya, claro, yo la hablan los dos. Ahora se la van a llevar. ¿Por qué esta vez se la llevar? No, ella la van a llevar y yo le voy a llevar la mes. ¿Y ahora por qué se la llevar la mes? Pues ahora está ahí. Doña, ¿por qué se detienen? ¿Por qué se detienen así? A mí me detienen porque esta mes... ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo la mes? ¿Qué te hizo la mes? Antes que aquello va a llevar, me hace lo mismo. ¿Por qué te hizo él? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Que me paró y quería que yo me... ¿Qué te dices? Que él en la esquina que me vea y me tiene alta, porque estaba escondida en un puerto de luz, y él quería que yo me parara y me detallara un carro. Dije, tú no hiciste con el peón a mí, ¿es cierto? Claro, porque él me quitó la llave y me estaba reteciendo ese brazo, y tuve que defenderme. ¿Y ahora te detienen ellos por qué? Por eso, porque él me puso una que allá, porque yo no me encontraba contra él. Ok. ¿Qué te hizo? Sí. ¿Qué te hizo? Sí. ¿Qué te hizo? ¿Sí? ¿Qué te hizo? Gracias por ver el video.